Por más vamos a tirar, fuera moral en ningún preso por... Patricia, estamos convocando esta movilización desde Aten Capital. En todo el país un paro de setera. Sí, un paro tardío. Un paro de setera cuando le explotó en la cara la situación de Jujuy. Aten Capital, chat, es la tercera marcha que hacemos por la situación. Y una delegación de la comisión directiva con Angélica Lagunas y Yasmín Muñoz está en Jujuy, en donde hay que estar. Hoy estamos marchando aquí para que caiga la reforma en defensa de los salarios y por un plan de lucha nacional de las centrales sindicales. Rechazamos el uso de los gobernadores peronistas que critican lo que Morales hizo. ¿Quién habla? Kicillof que reprimió Guernica. Capitanich que tiene una movilización popular que pone en vilo las responsabilidades de un femicidio por parte de sus mafiosos. O el gobernador salteño que acaba de hacer votar una ley anti-piquetes y también reprime a los docentes. Necesitamos hacer como en Jujuy. Luchar y tirar abajo el ajuste. Tirar abajo el pacto con el Fondo Monetario. Si triunfa Jujuy, nos preparamos mejor para la lucha que tiene que continuar y rompemos el chaleco de fuerza de las burocracias sindicales. Y vamos a convocar una asamblea. Sí, muy importante. Porque también Neuquén, la docencia tiene sus problemas y tenemos que votar acciones concretas. El 29 se cumple un nuevo aniversario de Aguada San Roque, de la explosión que se llevó la vida de Mónica, Nicolás y Mariano. Vamos a proponer que esa jornada sea unificada con asamblea y votemos un paro y movilización para el 29. A la reforma la votaron tus amigos, constituyente, peronista y radical. Pero te aviso, morales, dictador, que con la lucha te la vamos a voltear. A la reforma la votaron tus amigos, constituyente, peronista y radical. Pero te aviso, morales, dictador, que con la lucha te la vamos a voltear.